Oye mira Berta, que me he puesto muy celosa, ¿vale? Lo siento Vamos a hacerlo, ¿no? Eh, lo siento, pero... ¡Quiero ser este super mega ultra rebelde de Maximo Squad! Bienvenidos a un nuevo video que va a ser el video de la liada máxima Literalmente, o sea, va a ser una autentica locura Y es que como sabéis, la profe Iván y mi hermana Natalia Me hice el otro día una liada super mega ultra importante Y es como que estaba, bueno, ligado con otro chico Cuando me decía a mí que yo le gusto Y a mí no me gusta que la gente me mienta Y entonces ahora mismo nos vamos a vengar de ella Ligando con su mejor bonita amiga O sea, impresionante Vamos a ligar en este video con Naila Que es literalmente la mejor amiga Bueno, de hecho, ahora mismo hay un problema entre ellas dos Y es que las dos se están peleando por mí Entonces vení que os explico el plan Ahora mismo Naila está durmiendo en el sofá Y Natalia está durmiendo en la cama grande Entonces yo lo que voy a hacer para picar muchísimo a Natalia Que va a ser la primera cosa Es que voy a despertar a Natalia primero super mega ultra boredom Va Natalia, va tío Despierta que no he podido dormir por tu culpa toda la noche No sé qué, no sé cuánto Na, 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 na Y cuando ella se despierte Ven, ven que está Naila durmiendo en el sofá Y ahí es cuando despertaré super mono a Naila Como si fuera mi maldita novia en plan Naila, ¿cómo estás? Despiértate, buenos días Le daré su plato favorito de galletas Que es justamente esto Fijaros las galletas super mega ultra chulas De forma de corazones Que también voy a jugar con esto Y las galletitas justamente monas de chocolate Entonces claro, yo despertaré a Naila Que mirad, mirad Naila está justamente aquí en plan rollo super mono Va de rosa Igual que ya va de maldita rosa Así que vamos a despertar ahora mismo a Natalia Super mega ultra borde Y cuando ella venga para despertar a Naila Le vamos a despertar a Naila como super bien Super buen rollo Y le voy a dar este plato Que estoy seguro de que le va a gustar un montón Mirad, justamente ahí está Natalia durmiendo Obviamente vamos a ir por regresivo En plan la primera es esta que es bastante floja Y poco a poco, 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 poco A dar cuenta y tal Y ir poniendo más celosa a Natalia Todo el rato Mirad que mola está ahí Todo el rato Así que me vas a ver fatal Pero voy a tener que despertar a super mega ultra borde Pero vamos a ver Natalia Las zapatillas por ahí tiradas Venga va Que ya son casi las doce del maldito mediodía Y tú estás aquí durmiendo, durmiendo, durmiendo Venga Súbale a esta Venga va Vamos saliendo tío Que es que estamos aquí Que peleamos absolutamente todo el día Sabes Venga para arriba Natalia Hombre Y las zapatillas que Tiradas por ahí Como si fuera esto La casa infernal Que encima por tu culpa Sabes que Que no he dormido nada Porque has ocupado la cama Te has quedado durmiendo Y eso no me ha gustado nada Porque yo donde duermo Clara Ah te preocupas por mi Esa es como te preocupas por ti Pues toma tus malditos zapatos Toma tus malditos zapatos Y yo ahora mismo No sé que hacer Pero estoy muy cabreado contigo ¿De qué viene esto? Pues Natalia Viene a que eres un desastre Pero Pero a ti que más te da Eres un maldito desastre No A mi que más me da No Eres un desastre Y punto Desde que ha venido Naila Estás tope de raro No porque Naila Está tranquilamente Super bien Acostada en el sofá Currucada Super bonita Super chill Vamos a despertarlo Hombre Vamos a despertarlo Porque tampoco me mola Que este Ha estado durmiendo Perfecto Máximos Cuatro Natalia Se ha picado un montón Es genial Vamos a despertarlo Vamos a despertarlo Hombre Vamos a despertarlo Madre mía Naila Naila Es hora de levantarse Es hora de levantarse Porque a ella le haces esto Y a mi no Bueno Es que a ver Es que Naila Es hora de levantarse Hola Hola buenos días Mira que sonrisa le sale Claro Si a mi me levantas así También me río Bien Naila Levántate hombre Que te he preparado el desayuno Y todo Claro Mira Me habían chivado por ahí Que son tus galletas preferidas No estas Las del corazón Ay la encanta Si te encantan Estas galletas Ay la que ilusión Muchas gracias También las de chocolate Me la puedo comer ya Si quieres Si quieres en plan Siéntate Y nos la comemos juntos Hasta muchas gracias ¿Me puedo poner aquí al lado? Si claro Vale Nunca me han despertado así No Pues yo seré el primer caballero Que te haya despertado así ¿Por qué te pasa Natalia? No no a mi no me pasa nada Creo que me voy a No hombre no Quédate aquí hombre Siéntate aquí hombre Siéntate Natalia Si puedes comerte también Siéntate Siéntate No no quiero nada vuestro ¿Pero por qué? Que no quiero ¿Qué te pasa bro? ¿Quieres una galleta? Vale Muchas gracias De nada Bueno yo voy a Bueno tú quédate aquí Eh vamos de rosa igual Ya ves El destino El destino El destino Cien por cien Así que nada Quédate aquí vale Buenos días Eh bueno ya arreglate Ponte los zapatos Porque creo que hoy Viene un día bastante bastante Lleno de Bueno de penas no De liadas máximas ¿Por qué? Pues bueno No 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 lo sé Mi presentimiento ¿Vale? Bueno tú Estás aquí Y tú Desayuna Desayuna Si, 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 si Si, si Se ha picado muchísimo Natalia se ha picado un montonado O sea ¿Habéis visto la cara que ha puesto? En serio Si Porque ahora mismo Mirad Imaginaos que este es el corazón de Natalia Pues yo ahora mismo le he hecho Pa Y lo he roto Soy el hombre Más malditamente Cruel de toda la tierra A ver cruel no Simplemente me estoy haciendo Me estoy cobrando una venganza Sobre lo que me hizo Natalia Pues yo Ahora mismo se la voy a devolver Así que creo que tengo Otra cosa que hacer Eh ¿Te ha gustado mi desayuno al menos? Está buenísimo Está buenísimo Pues a mí Lo que me parece súper mega ultra guay Son tus botas La verdad es que me gustan un montonazo ¿Las quieres? Eh a ver La verdad es que creo que mi pie aquí no cabría ¿Sabes? Que no me lo usas Esto es para matar a una persona En plan lo coges y ¡Pam! Esto lo uso porque Hay muchos chicos pues que igual Me quieren hacer algo Y les hago ¡Pam! Bueno yo no voy a hacer absolutamente nada Bueno yo sí Si las quieres yo Sirve muy bien ¿eh? Yo simplemente he cogido Y te he regalado un desayuno ¿Qué otro chico te ha hecho eso? Ninguno la verdad Ninguno Jamás de los jamases de los jamases Pero Natalia se va a poner un poco celosa ¿no? Bueno pues que se va a poner celosa Pero ¿Es tu problema? No ¿Es mi problema? Sí No no es mi problema Bueno pues no No es tu problema No es tu problema Así que Eh Naila te voy a invitar A una zona mejorada Que esta O sea a ver Tú yo creo que Tú no te mereces dormir En el sofá Pues no La verdad es que no Le has dado a Natalia la cama Yo no le he dado a Natalia la cama De hecho yo Me he veleado con ella ahora ¿Por qué? Es que no sé qué pasa Pero estoy escuchando Unas cosas súper raras Tía tía pues sabes lo que ha pasado Es que tu hermanito Alarta Me ha venido a despertar Con respeto Con respeto Vale Sí Me ha venido a despertar Súper mal De Levantate Es que tienes todo esto desordenado No sé qué Y después Coge y le va a Naila Le lleva el desayuno Le empieza a acariciar Delante mío Y empieza a decir Vamos a desayunar juntos ¿Tú ves eso normal? No La verdad es que no Tú vente conmigo Yo te voy a explicar Una cosa bastante 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 interesante Pasa hombre Pasa Mira A ver Que echas Tú bate Tú bate Que tú y yo Tenemos que hablar De una cosa Bastante 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 Importante Porque la verdad es que Creo que se están confundiendo Las cosas en esta casa Vale Cuéntame ¿Qué pasa? No estoy entendiendo Lo que me estás queriendo decir A lo mejor Él está ahora mismo A un tiempo Pero que no lo hagan Delante mío Que a mí las cosas No soy de piedra ¿Y por qué crees Que estás haciendo eso? Pues no sé Si es para fastidiarme Para que me enfade Con él Y lo deje tranquilo No será para vengarse De lo de Tu supuesto novio Pues que tengo un poco de frío Y la cosa Es que Se están confundiendo aquí las cosas ¿Por qué? Vale Naila Porque No sé Natalia Es como que Se piensa que soy solo suyo Es que eso es lo que digo yo No sé No sé No me gusta ¿Sabes? Estoy tranquilo Yo Y le presiono a ella Ni le presiono a ti Yo voy a ser buena gente Y ya está Y simplemente pues yo que sé ¿Pero por qué estás siendo ahora Tan bueno conmigo Y con ella no tanto? Pues porque Yo que sé Porque ella Se pica todo el rato conmigo Que no somos nada ¿Sabes? Imagínate cuando seáis algo Como se pondrá de celosa Ni mi novia ni la conozco Imagínate que ella es ahora En plan Has venido tú Y es como que ella Se ha empezado a pelear por ti No sé qué 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 ¿Sabes? Por mí no pasa nada ¿Sabes? Pero yo no sé A ti te ves todo maja Como que me has dejado Estar tranquilo No sé Te he visto con otro rollo ¿Sabes? Que yo no voy a hacer daño a nadie Ni quiero hacer daño a Natalia Yo quiero que tú elijas simplemente Es lo justo, ¿no? Claro, o sea Tú en teoría Tendrías que haber tenido una cita conmigo, ¿no? Claro Pero como ganó ella Pues la tuvo ella Vale Y si yo ahora O sea, ¿qué es lo que pasaría? Si yo ahora mismo digo Oye, Daila Eh... Hubiera preferido tener la cita contigo Que con ella Pues me haría mucha ilusión Entonces te voy a proponer una cosa indecente En plan, tú puedes aceptar Tú puedes no aceptar A ver Y es que, ¿qué te parece si hoy? A la noche Si quieres Me dejarías un pequeño hueco Hacer una cita robótica Me encantaría Te apuntarías Así pues hablábamos un poco Nos conocemos Eh... Pues no sé En plan, poco a poco, ¿sabes? Chill Me parece bien Tenemos una cita Yo incluso puedo hacer la cena Porque sé cocinar No me digas Tiba, ¿sabes cocinar? Es que madre Soy el hombre perfecto Eres el hombre perfecto Y me traes el desayuno a la cama O sea Soy buena gente Te traes el desayuno Pues no sé Es lo que más quieres Pero vamos Conmigo no te va a faltar de nada ¿No estarás intentando Conocer la celosa? Que no Que no le estoy intentando con la celosa O sea Simplemente te estoy intentando Pues conocer Y ya está Mira, esa idea fue Lo más ridículo Ya te digo, Natalia Tienes que pensar en las ideas Pero si fue idea tuya ¿De qué? Pero tú participaste Pero si fuiste tú Lo que enviaste el mensaje Ay, Daila A que no te ayudo más Vale, pues no me ayudes Porque vaya ayuda Mira lo que estás consiguiendo Bueno, vamos a hacer con harto O sea, como las chaquetas Tranquilamente Y vamos a hablar Venga Por hablar Yo verás tú Ay, de la batalla Yo pues te iba de ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ya estamos hablando ¿Qué pasa? Yo no he hablado así ¿Vale? Sí, sí que hablas así ¿Y yo no he hablado así? Vale, lleváis pantalones A ver, es que hace frío Tóxica, heres tía ¿Qué tóxica? ¿Te gustaría que yo me metiera Con un chico que te gusta en la cama? Ya lo has hecho Pelona 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 No, 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 no Te callas ¿La has llevado el desayuno? ¿Te has olvidado de que yo también estaba aquí? Está siendo un borde Desde que ha venido a Naila Yo simplemente estoy aquí hablando con ella y ya está ¿Qué es lo que pasa? Hace un frío del carajo Y pues nos debemos metiendo Que sí, que vale Sí, que es verdad A ver, Natalia Que me ha ofrecido que yo pueda dormir aquí también Porque tú ya has dormido esta noche No, con él no, sola Y así estábamos hablando y ya está Y nos hemos puesto la manta Pero tampoco No nos hemos dado ningún peso Ni nada Lo más importante Le has dado a ella el desayuno y a mí no ¿Te has olvidado de que tu hermana pequeña de 11 años estaba aquí? Sí, y a mí me ha levantado chillando Y nada más, traigo mis gallitos favoritas Y se gastan las dos últimas a ella Bueno, está bien que contigo Ya ha sido muy romántico también Pero está bien que conmigo también lo sea, ¿no? Mira, Naila, que no me cuentes con dos chinos Es que me tienes harta El karma te está dando a ti ¿Qué? ¿Tú qué? Le vas a hablar a ella Está siendo desapercibido siempre, ¿eh? Y siempre es el culpable de todo ¿Yo? ¿Culpable de todo? Sí, sí Bueno, tú le sigues el rollo a ella Yo, si ha sido él Pero nosotros lo hemos hecho Nosotros que no lo hemos hecho Hablar, hablar Es que es una cosa que se ha liado No, ¿qué dices? Es que no nos hemos estado dando ningún peso Pues, pues, a mí que sí Pues no No nos hemos dado ningún peso Que está, que está todo grabado Que estábamos hablando, hombre Lo puedes ver después Vámonos, Harta Que me tienes que contar todo Va, va Sí, ¿qué dejamos? Estas dos bombas explosivas aquí Pero tenéis que interrumpir todo Estábamos hablando ¡Vamos! ¡Una cosa! ¡Una! ¡Vale, madre, madre! ¡Madre, madre! ¡Deja de salir de los chas, Natalia! Ya está, ya está Vale, yo me voy con Martina Y vos sabés que no sé aquí Pero te voy a decir una cosa a Natalia Porque, de verdad, ¿eh? Te voy a decir una cosa, Natalia Sí, dos Tú, tú chileate por aquí por la zona con Naila Yo no quiero absolutamente ninguna pelea, ¿vale? Eh, tranquila, ¿vale? ¿Me vas a dejar a mí sola con ella? Sí, te voy a dejar ¿Pero qué pasa? ¿Que tienes miedo? No, no tengo miedo Pero, tía, al igual me matas, tío, ¿qué sé? A ver, a ver, a ver Aquí, aquí está la agresividad, ¿eh? Aquí todos somos amigos No, siempre tengo que ser yo la mala Yo la que acaba mal Tú te igual voy a ir aquí, sierta Que te vayas Adiós Venga, tira A ver, Naila ¿Cómo te lo digo? No voy a ser agresiva contigo Porque, a pesar de que hayas hecho lo que estás haciendo Te tengo algo de aprecio Porque he pasado buenos movimientos contigo Así que, vamos a hablar las cosas Y te voy a decir cuatro cosas bien claras Venga, habla tú y después habla yo ¿Vale? Tenemos claro que las dos nos gusta harta Exactamente Tenemos claro que las dos somos guapísimas Tenemos claro que yo la traigo un poquito más Bueno, eso es discutible, ¿eh? Vale, entonces Yo te propongo que te retires Porque yo he estado más días con él Y he pasado cosas muy bonitas Y no es por menos apreciarte, ¿eh? Ni nada Pero yo creo Vale, a ver, Natalia Yo ahora te voy a hablar Y desde el corazón Porque yo también te tengo algo de aprecio ¿Vale? A pesar de que me hayas quitado a Marcos Yo ahora me quieras quitar también a Harta Que te había dicho que me gustaba No pasa nada Las dos estamos en el mismo conflicto, ¿vale? A ti te gusta Harta Y a mí también me gusta Harta Ya, tía, pero yo no quiero... Hagamos las cosas bien Ya, pero no me gusta estar así Porque te estoy pasando mal Yo también, Natalia Te estoy pasando mal Tú sabes, tú crees que me hace gracia Tú estás muy pillada Tía, ¿tú crees que me hace gracia ver Cómo Harta te despierta Y te da el desayuno Y a mí ni me mira? ¿Y tú crees que a mí me hace gracia Ver que habéis estado 24 horas esposados? Tía, tía, no te quejes A ti nada más verte Te he dado dos besos a mí Tía, te un abrazo Tía, a mí cuando me vio se fue corriendo Bueno, Natalia Hacemos esto en paz No discutamos por un chico Que él elija Y ya te digo A lo mejor si me elige a mí Pues... No sé Estás muy pillada de él Claro Pero si lo conoces de muy poco Tía, nunca me había pasado esto con nadie Pues eso, tía No sé Que quien se quede con Harta Pues ya está No pasa nada ¿Qué haces de aquí? Ay, ¿la me das un abrazo? Ay, claro Dale una tanda Sí, una tanda Creo que sobre aquí Creo que me voy a ir Porque estoy flipando Nunca les voy a hablar con Martín Nada, durad mucho parejita Que os den Es que ves Es que ves Es que es muy celosa A ver, también es verdad Que en ti A ver, Naila A ver, a ver Porque a ella Has quedado tres veces con ella Has tenido como una cita Y a mí me acabas de conocer A lo mejor Pues está un poco celosa Pero a lo mejor Me quedas tú mejor Y me pareces Mejor persona que ella Mira, Harta Yo te voy a confesar una cosa Es que a mí me gustas mucho Y también quiero mucho a Natalia Y está muy enfadada Entonces no sé O sea Voy a perder a una amiga O voy a perder a un chico Que me gusta mucho ¿Sabes? Bueno, pero tú piensas que Ella en su situación ¿Qué haría? A ella le da igual yo O sea Ella te quiere a ti Te quiere a ti Punto O sea No me dan a mí la oportunidad De tenerte Entonces yo pienso Si a ella le doy igual yo Y cómo me pueda sentir yo ¿Por qué tengo que estar yo Quedándome llorando? No sé A ver, Naila Yo simplemente te he puesto la cita No para fastidiar a Natalia Ni mucho menos Es simplemente para que tú y yo Nos conozcamos un poco Vale A mí me parece bien Simplemente conocer De hecho me gusta mucho El color de tus sueños Yo simplemente te he puesto la cita Pues para conocernos Para hablar un poquito de tu vida No sé qué No sé cuánto No sé qué No sé cuánto Y yo pues Bueno, pues intercambiar cosas Pero es que no sé Yo te doy un abrazo Y ella se pica Y si lo hacemos a escondidas Y que no se dé cuenta Ya, pero a escondidas Es que va a ser peor Imagínate Si se ha puesto así Imagínate se entera Ya, si luego se entera No sé Yo intentaré hablar con ella Pero es que no se puede Enseguida me insulta Y enseguida se pone fatal O sea, me llama de todo Y yo he intentado hablar Tranquilamente Pues tú quédate aquí, ¿vale? Yo voy a hablar con Natalia un segundo A ver que se le ha cruzado en la cabeza ¿Vale? Tú quédate aquí, ¿vale? Vale, no se entiende nada Sí que es verdad Se ha picado un montonazo Un montonazo Un montonazo Un montonazo ¿Dónde está Natalia ahora? ¿Dónde está? Natalia ¿Qué haces ahí? ¿Qué hago? ¿Qué haces tú con la otra? Simplemente le he dado un abrazo Pues a mí nunca me has querido dar un abrazo A ver, si quieres bajo Y te doy un abrazo Ya me da igual Ah, te da igual Segura Que hagas lo que quieras Yo no te entiendo ya Vale Máximos cuatro Están picando las dos Y yo soy la peor persona Hablando con chicas De verdad que es una cosa Que no, 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 no Se me da bastante Pero bastante bien En plan, simplemente le he dado un abrazo Para ver cómo reaccionó Natalia Pero igual Pero claro Se ve que ha reaccionado No va a faltar Voy a darle un abrazo A ver cómo reaccionó ¿Estás segura que no quieres Que te dé un abrazo? Ya hagas lo que quieras De verdad Yo ya no te entiendo Natalia ¿Qué? Natalia Natalia ¿Pero por qué estás amada conmigo? Bueno, enfada no Estoy decepcionada ¿Pero por qué? ¿Pero por qué le da un abrazo a tu amiga? No, porque le ha propuesto una cita Y no sé qué Ya, pero a ver No, no, a ver A ver, vamos a calmaros Y es que a ver Es verdad que yo le he propuesto Bueno, una cita Pero una cita Cerro romántica Cerro romántica Cerro romántica Otro prometo Cerro romántica Si me tienes que decir algo Dímelo ya Porque yo no puedo estar aquí Comiéndome la cabeza ¿Tú sabes lo mal que lo estoy pasando yo? No, ¿verdad? Pues te callas A ver, pero Natalia Que te olviden las gafas Que no pasa nada Da igual, que te quede las gafas Que te quede lo que te dé la gana Que de mí no vas a tener nada Si sigues así A ver, que simplemente le he dado un abrazo Que no me pasa absolutamente nada contigo Mira, escóchame Le has levantado con galletas Le has dado esto Le has dado lo otro De verdad ¿A ti te parece normal hacerlo todo esto delante mío? ¿A ti te gustaría que te lo hicieran? No, ¿verdad? Pues no A ver, pero que es simplemente una cosa que Bueno Quizás Tú a mí Me pareces una chica muy guapa Y muy chachi Y claro, yo tampoco quiero que tú y ella tengas líos ¿Sabes? Entonces yo lo que quiero hacer es No, yo no estoy creando absolutamente nada Y yo lo único que quiero hacer, Natalia Es tranquilamente Pues hablar con ella en una cita A ver que Bueno, una cita Más o menos Una queada Una comida Que tampoco pasa nada ¿Sabes? Que tampoco le voy a arreglar flores delante de ella Me voy a arrodillar y le voy a decir Hola, Naila ¿Quieres casarte conmigo? Eres la mujer de mi vida Y la madre de mis hijos ¿Sabes? Entonces chill Yo voy a estar chill Pero cuando explote voy a explotar Sé que estás ahora mismo muy enfadada Sé que esto Yo ahora mismo me voy a ir para la máximo house Que tengo unas cosas que arreglar con Max ¿Vale? Adiós, adiós, adiós ¿Moro con Max? ¿Pero qué? Yo de verdad Y ahora me pone de cruza al perro De verdad Como sigo así Me va a partir el corazón De verdad Bro, 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 bro Anda, escucha una cosa ¡Se está liando una! ¡Qué flipas, Franela! ¡Se está liando maldísima! ¡Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, bro! ¡Como si fueran malditas mamas, Franela! A ver, a ver Escúchame una pregunta Bro, ¿tú a quién prefieres? ¿A Naila o a Natalia? Porque he estado viendo los... ¡Pero yo qué sé, Franela! Escúchame, bro He estado viendo los vídeos A ver, Franela Encima un poco Y la verdad que he visto que tiene feeling con las dos ¡No! Prefiero a nadie ¡Es totalmente real, Franela! O sea, Naila es una buena persona Natalia es una buena persona Pero básicamente Natalia es muy buena chica Pero se está picando Todo el maldito rato Desde que estamos en la Romantic House Y Naila también es una muy buena chica Pero ella no se pica para nada Sino que siempre me soluciona las cosas Vale ¿Y tú no crees que esos problemas Pueden venir a raíz de que sean amigas? ¡Pues yo qué sé! Yo qué sé si esos problemas Vienen de ser amigas Y no vienen a ser amigas ¡Yo qué sé, Franela! Naila y Natalia Están enamoradas de ti Vale ¿Yo qué quieres que haga? ¿Cuál? ¿Qué tengo que hacer yo? Bro, pues lo que tienes que hacer Es centrarte en una Pero ¿Cómo que me gusta, Franela? Eso no es Esa palabra no está en mi maldita mente Vale No está, pero estará ¿Pero por qué? ¿Por qué dices que estará? En la vida son pasos Te tienes que ir avanzando Te tienes que echar novia algún día No vas a estar toda tu vida Sentado en el ordenador ¿Por qué no? Gatos, perros Tengo a Max De hecho Hablando de Max Tengo una cosa muy importante que hacer Así que, Franela Tú y tus novias Te vas a ir justamente por ahí Venga, Franela No, no, las mías Son las tuyas Pero son tus novias No, pero que son tus novias No, no, no No, no, no Ni novias ni novios Solo gatos Perros, animales Y mascotas Viva las mascotas Seré como la típica vieja Que vive detrás De un maldito Santuario Muy, pero que muy bonito Con miles y miles Y millones Y millones Y millones De malditos gatos Por cierto Fijaros Fijaros Un monstruo Pero como un monstruo De colores Ya sabéis, Max Y busco Que Max A partir de ahora Llevará una bandana Que le queda Super mega Ultra Super bien De hecho Mirad esta foto Que el otro día Literalmente estaba Vale, Max Tupado la puerta Ahí Con la bandana Rosa Super mega Épica Y ahora Tenemos que elegir Uno de estos colores Así que el color De hoy De Max Va a ser El azul Que guapo Que es este color Como me gusta Este maldito color azul Dios Fijaros Que auténtica Pasada Dios Como me gusta Este color Con los dibujitos Así que Max Vamos a por ti Max ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te he echado mucha pena Sit, Max Sit Lo primero que le voy a hacer Es quitarte justamente esto ¿Vale? Tranquilo Ahí está Vale Perfecto Tengo tu nuevo lazo Max Tengo tu nuevo Maldito lazo Mira Está inspeccionando el color Está diciendo Wow Que color más chulo Vale Vale Calma Calma princeso Calmo princeso Ahí está Bien Bien Y Perfecto princeso Ahora es el perro Más guapo De todo Es hora De volver A la maldita Romantic House Es que Que guapo Eres Es que Que guapo Eres Pero bueno Max Es hora de volver A la romantic House Y a ver Que es lo que pasa Hola chicas Pues ya ha vuelto Hola Oye Mira harta Que me he puesto miserosa Vale Lo siento Lo siento No quería ponerme así Vale La prefieres a ella La prefieres a ella Va en serio La prefieres a ella A ver Chill No 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 Ni chill ni chill La prefieres a ella ¿No? Eso es lo que quieres Eso es lo que quieres Bueno Pues me lo estás demostrando Te voy a dar un abrazo Y se lo das a ella Pues que te den Vale Esto ha sido un poco Pijadón A ver Estoy bastante triste Porque veo que harta Está muy bien con Naila Está congelando muy bien Y bueno pues también me sale mal Por Naila Y si harta quieres ser feliz con ella Pues mira ¿Qué quieres que te diga? Yo no puedo forzar las cosas ¿Estoy mal? Sí ¿Puedo hacer algo? No lo sé Creo que voy a tener que intentar Reconquistarlo otra vez Y va a ser muchísimo más difícil Porque antes estaba yo sola Pero es que ahora hay una persona Entre medio Por así decirlo Y la verdad es que no sé Qué voy a hacer Estoy muy confusa Estoy muy confusa Porque me duele Y lo estoy pasando mal O pierdo a Naila O pierdo a harta O pierdo a los dos O no sé qué va a pasar Pero no pasa nada Porque yo Mañana me voy a ir A reconquistarla Porque harta Está hecho para mí Y para nadie más Así que yo soy Natalia Y vive al máximo gente